Entonces permanece ahí. Te quedo con Danielita. Listo. Daniela, tú eres espíritu igual que la abuela. No hay fronteras ni de espacio ni de tiempo. Viaja profunda a donde te lleve tu espíritu. Uno. No hay límites. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si era de día o de noche. Si es un lugar cerrado o un espacio abierto. Hombre o mujer. Estoy sentado en una piedra. Estoy pensando en mi vida, pero es un momento en el que estoy conmigo. Me aíslo para pensar. Hay una cueva. Hay piedras blancas. Se está construyendo una ciudad. Soy hombre. Casi no veo la luz del día. La época es vieja. ¿Y a qué te dedicas allí? ¿Qué haces? No lo sé bien porque veo la construcción, pero no trabajo. Ajá. Solo la miro. Y hay muchos planos. Hay muchos planos. Bajos. ¿Eres arquitecto? ¿Tienes que ver con esos planos? Creo que soy aprendiz. Soy aprendiz. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Qué? Noctan. ¿Me lo repites? Yo lo escribo. Por Can. Noctan. 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 Dime las letras. Yo las escribo. N-U-C-T-A-N. N-U-C-N-U-C-N. T-A-N, NUKTAN. NUTKAN, NUTKAN. NUKTAN, ya lo entendí, NUKTAN. ¿Y qué nacionalidad tiene NUKTAN? ¿En qué país vives? Bueno, ahora lo escribimos, ahora me lo dices. No te quiero distraer con tus planos, sigue haciendo lo que estás haciendo. Necesitamos trece personas para mover una piedra. Vamos a mover una piedra con trece personas. Hay cuerdas. ¿Hay cuerdas? No sé si seguir aquí porque no puedo. No puedo hacer lo que quiero hacer. Solo me invito a mirar, a diseñar, a comentar. Pero no soy, no soy, tu permiso, pero... Pero de todos modos me parece, NUKTAN, que es una labor muy importante la tuya, porque el día de mañana vas a ser un gran arquitecto. Entonces aprende la técnica, aprende de lo que estás allí viendo, cómo mueven, cómo utilizan las palancas, cómo levantan las piedras. NUKTAN, ¿y tú con quién vives? Mis compañeros. Vivo con mis compañeros. ¿Eres feliz? Tengo muchas preguntas. ¿Cómo qué preguntas tiene NUKTAN? La vida. Soy feliz, pero no sé qué realmente es la felicidad, no sé qué es la vida. No sé qué es la felicidad, no sé qué es la vida. Me duelen los brazos. Hay una prueba de sostener un peso. Unas cuerdas. Sosteniendo eso, paso al siguiente nivel, y por eso estoy aquí, porque pasé eso. Ya. Entonces me pregunto por el esfuerzo que hice. Ustedes allí en NUKTAN, ¿cómo sanan esos dolores? ¿Tienen algún tipo de medicina? Una luz. Una luz. Una casa. Hay una señora. Y ella cura. Pero ella no está aquí. Una señora me va a curar. No, no accedemos a eso, porque esto es una prueba. La prueba es aguantar. Probar el pulso. Ajá. Esto es diferente. Eso no es una enfermedad. Ajá, yo entiendo que no es enfermedad. Esta señora con qué es Ana NUKTAN. Yo veo una luz muy fuerte. Esa parte está interesante, la de la luz, NUKTAN. ¿De dónde sale esa luz fuerte? De esa casa. Que sale de esa casa. Eso es lo que yo quiero aprender, NUKTAN. Porque ustedes en las noches, ¿con qué se iluminan? Yo entro a esa casa. Esa señora me sana. Pero después de mucho tiempo. Yo entro a escondidas ahí. Ajá, ajá. Y has conversado con esa señora de los temas que a ti te inquietan. Acerca del sentido de la vida. Con ella me siento feliz. Ahora sé que es la felicidad. La felicidad es como un viaje. No es el destino. Es el viaje como tal. El recorrido. La felicidad es la suma de todos esos momentos bonitos, agradables, como el que me estás contando. NUKTAN, ¿alguna vez te has enamorado? Creo que una vez. Pero no me estaba permitido. No me estaba permitido. ¿Qué cosa tan interesante lo que acabas de decir? No me estaba permitido. ¿Quién les permite y quién no? Patrón. Patrón. ¿Tú eres esclavo? No. Soy aprendiz. Sí, pero el hecho de que seas aprendiz no quiere decir que pierdas tus derechos. Y yo pienso que un derecho fundamental es la libertad. No, no, no hay eso aquí. Ya. Pero así es vuestra cultura allá, me imagino. Hay un sistema. Ajá. Estamos construyendo canales de riego. Y toman el agua de alguna montaña. Sí. Nuzkan, ¿tu ciudad es pequeña o es grande? Grande. Se expande. Yo te pregunté hace un momento que ustedes en las noches con qué se iluminan. Fuego. Se iluminan con el fuego. Fiedras. Fiedras. Ajá. Se prenden. Ajá. Ahora te voy a hacer una pregunta que te puede sonar extraña, Nuzkan. ¿Ustedes alguna vez han tenido la visita de seres de las estrellas? Dicho de otra manera, que vienen de otro planeta. Háblanos de eso, porque ese es un tema que ha inquietado a la humanidad durante mucho tiempo. ¿Cómo han sido los contactos de ustedes con esos seres? Hay una luz. Hay una luz. La luz escribe. Yo veo. Hay gente que entiende lo que la luz dice. Ajá. Esa. Son altos. Hay una figura negra. Como sombras se ven. Y hay una piedra que se abre y ellos salen de ahí, pero eso ya no pasa, no pasa. Y ahora solo queda la luz. Ajá. ¿Ellos son pacíficos o son guerreros? Te lo pregunto de otra manera. ¿Los tratan bien a ustedes o mal? Bien. Los tratan bien. ¿Te has dado cuenta si ellos comen alguna cosa? Hay unas plantas que pueden comer aquí, pero ellos bastraen. Ellos llevan lo que comen. ¿Te has dado cuenta? Hay unas piedras que aplastan unas nueces, un sistema, y ellos también comen de ahí. Ajá. ¿Te has dado cuenta si esa piedra, de donde tú dices que ellos salen, produce algún sonido o alguna luz? Pues esa... Eso que tú llamas piedra, en el futuro lo vamos a llamar nave. ¿Has visto si esa piedra, en algún momento, flota o se va? La nave hace esto y se abre. Ajá, perfecto. Y yo estoy ya adentro, no puedo ver, pero yo sé que la nave hace así. Perfecto. ¿Alguna vez te han subido a la nave? No. ¿Sabes si alguno de tus compañeros lo han subido? ¿Alguien me está mirando? Algunos sí. ¿Y qué comentan? ¿Qué han dicho? Ellos son los que leen esta luz. Ellos son los que pueden entender qué dicen. Y ellos nos hablan. Ajá. Para saber qué... No nos dicen lo que dice la luz, pero nos dicen qué hay que hacer. Perfecto. ¿Y en qué se resumen los mensajes de estos seres? ¿Cuál es la idea central? Actividades. Construcción. Vienen a enseñar. ¿Sabes si ellos tienen alguna tecnología para hacerle evitar levantar las piedras? O para cortarlas. Estamos trabajando en eso. Hay una luz. ¿Qué es la luz? Está afuera. Creo que... Creo que finalmente se cortan desde ahí. Cortan las piedras con una luz. ¿Ellos llevan algún tipo de traje? ¿O calzado? Calzado no. No llevan calzado. La piel es diferente. La piel es diferente. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún accidente cuando estaban construyendo los canales? ¿Alguna fractura? ¿Una caída? ¿Un golpe? ¿Por qué te lo pregunto? Porque quiero saber si estos seres disponen de algo para sanarlos. ¿Ondas? ¿Ondas? Tienen el poder en las manos. Y tienen el poder en las manos. ¿Alguna vez han dicho de dónde vienen? ¿Alguna vez han dicho de dónde vienen? ¿Alguna vez donde vienen? ¿Alguna vez han demons? ¿Sí? ¿Alguna vez que algún día? ¿Yo pamojame a la agenda. ¿Alguna vez que alguna vez han bek release su animal? Andrómeda alta Tres pal nemesis Nuktan, tú tienes preguntas de filosofía de vida para hacer. Aprovecha que estos seres están ahí. Y también Daniela en la vida actual debe tener preguntas, inquietudes. Aprovecha. ¿Cuál es el sentido de vida de los humanos? Ella parece aprender de ella misma, de lo que siente. Daniela debe aprender de ella misma, de lo que siente. Yo no tengo esa oportunidad. Nuktan, sabiendo que eres el mismo espíritu con cuerpo distinto, ¿qué consejo le das a Daniela? ¿Por qué te lo digo? Porque Daniela en la vida actual sufría mucho por la falta de libertad. Pues es lo que ella consideraba. Pero tú que ya viviste esa vida, no de esclavitud, pero sí de libertades muy reducidas, ¿qué le aconsejas? Disfruta la luz del día. Disfruta la luz del día. Pues grábala eso en la mente y en el corazón a Daniela. Lo puedes hacer, eres el mismo espíritu. Disfruta la luz de cada día. Observa, Nuktan, si hay algo más que Daniela a lo mejor inconscientemente quería saber y no recordó, no me lo dijo. Pero como tú eres la misma esencia, el mismo principio, tú puedes saber qué. Haz un examen y le respondes esas inquietudes. Gracias. 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 ¿Y qué relación tiene eso, esa metáfora, que desde tu punto de vista es real, con la vida actual de Daniela? Nuevos caminos, explorar, llenarse mucho para estar lista y correr. Entonces, haz eso que me estás diciendo, grábales eso en la mente y en el corazón, que disfrute el cada día, cada amanecer. Ahora, Nuskan, tengo curiosidad por saber cómo terminó tu vida. Vamos allá, a ese momento. Número, Número. ¿Estás joven o viejo? ¿De qué estar muriendo? ¿De qué estar muriendo? ¿Tienes temor de morir? Yo quizás sabía que esto iba a pasar. ¿Y estás solo o con alguien? Hay mucha gente. ¿Te casaste? ¿Tuviste familia? Pero no están aquí. Tengo muchas hijas. Tengo dos esposas. 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 Bueno, Nuktan, trasciende. sigue tu camino vete a la luz vas hacia la luz o ya estás en la luz ¿me repites? estoy en la luz ahora que estás en la luz si la luz lo permite haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos ¿qué aprendió tu espíritu en ella? estar sola aprendí a estar sola a pensar aprendí a pensar vivir escribir ahora si la luz autoriza quiero que le ayudes a Danielita a dilucidar a aclarar su tarea su misión en la vida actual tú sabes ella que estudió tú conoces sus fortalezas sabes qué es lo que tiene que hacer cómo lo tiene que hacer ¿le puedes decir algo al respecto de lo que ella quería saber? ella tiene el proceso eso biométricamente contrario al mío no ¿qué tal? ¿qué tal? ok hay una raíz que está rota ¿me ayudas a reparar a sanar esa raíz? entonces hazlo y me ayudas también a sanar la relación que Daniela tuvo cuando era niña con su mamá ¿me ayudas también con eso? que ella cierre ya ese ciclo que pase la hoja del diario de su vida que entienda que esos primeros 30 años ya terminaron hoy que hoy empiezan los últimos 60 se fue listo ahora Daniela vamos a ese momento cuando estabas niña y tenías esas dificultades de entendimiento con tu mamá teniendo en cuenta que son dos espíritus ella es uno tú eres otro y tu espíritu como te has dado cuenta es muy anciano viene de épocas remotas observa que tenías que aprender con el espíritu que en la vida actual hizo el papel de tu mamá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú tenías algún conocimiento de psicología o relaciones humanas en la infancia infantil? ¿Qué estudiaste Toulouse? Nada. O sea que en psicología infantil, aplicada en la infancia, eras una autoidacta, analfabruta. Pues antes lo hiciste muy bien. Déjame un momento con tu hija. Danielita, ¿perdonamos a tu mamá por analfabruta en psicología infantil? Sí, la perdonamos. Entonces, perdones a Analfabestia, perdónala. ¿Qué más le quieres perdonar a Analfabruta en psicología? Veo que ya la perdonaste. Ya está hasta risa cuando la recuerdas. Bueno, tenemos a la abuela esperando hace rato. Abuela, como te das cuenta, tu nieta ha hecho un cambio hoy. ¿Cómo te sientes con esa nieta? Muy orgullosa. Pues díselo. A tu nieta le gusta escuchar eso. Abuela, ¿tú eras de Barranquilla? Soledad. Viviste en soledad, naciste allá. Pues abuela, yo estudié en Barranquilla, en el San Pacho, en el San Francisco de Asís, con los franciscanos. Que daba ese colegio por el tanque Las Delicias, por la 37. O sea que algo me une a tu tierra, abuela. Bueno, abuela, está llegando el momento de despedirnos. Colócale mucha alegría costeña a tu nieta. ¿Consideras que ya tu nieta está preparada para regresar y comenzar desde ya, hoy, esa segunda fase de su vida? ¿Los últimos 60? Necesitas estar más segura de la misma Entonces abuela, mientras me tomo un sorbo de café llena de seguridad, de confianza tu nieta, que sea la nieta más confianzuda de todas las plenas de confianza Entonces abuela, mientras yo tomo café, encárgate de eso Y si te equivoca ¿Qué problema hay? Lo hace por otro lado Que no es por ahí, retrocede Que se murió y no terminó lo que estaba haciendo Pues van a venir más vidas ¿Qué problema hay? Un placer esto se ha recuperado Lo hace que era Gracias. Colócale mucha, mucha confianza. Mucha alegría costeña por las venas. Gracias. ¿Cómo vas, abuela? Bien, ya nos estamos riendo. Entonces, aprovechando que se están riendo, abuela, te voy a pedir el último favor. Que seas tú quien se encargue de despertar ahora a tu nieta así con esa risa, con esa alegría, con esa energía positiva por todas las células. ¿Te encargas de eso? Bueno, entonces yo espero aquí a que despiertes a tu nieta llena de risa por todas partes. Gracias. 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 Veo que tu nieta se está despidiendo. Y está haciendo pucheros. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Qué montón. Bueno, qué montón... Como te sientes? Uy, tengo las manos calientes, calientes. yo sabía que ella estaba ahí conmigo todo el tiempo ¿y qué sensación tienes? como como esa protección que ella me da como que nunca me ha dejado ¿tienes algún dolor? ¿con ella? no, en este momento en tu cuerpo el brazo, el cuello no, tengo las manos calientes calientes sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen las manos calientes permite a todas las que tienen las manos calientes les pregunto lo mismo ¿permite compartir la experiencia? sí, la parte de la vía pasada ¿esa la puedo compartir? sin problema yo edito eso retiro todo lo demás y lo compartimos listo bueno muchas gracias muchas gracias adiós bueno bye bye